Buenos días amiguitas y amiguitos hoy les voy a enseñar cuando o por qué tener las plantas de Corona que están en la maceta chiquita ¿por qué? para que no se pudran cuando ponen un esquejito que sea en una maceta la más pequeña que se pueda, puede ser en un vasito desechable, cualquier recipiente chiquito para trasplantar es cuando ya miren que la planta le sale la raíz por abajo de la maceta por los hoyos o orificios miren esta que tiene capullitos pero ya le está saliendo la raíz por abajo de la maceta entonces ya tenemos que ponerla en una maceta más grandecita y esta además no tenemos que lastimarlo en la raíz como ya tiene capullos, si le lastimamos se le van a caer trasplantar quiere decir que cambiamos la planta de una maceta chica a una maceta grande se le aprieta un poquito sale la planta vamos a quitarle estas hojas que le cayeron de los árboles y se pone una maceta más grande ya le puse tierra a la maceta como unos 6 centímetros de alto de tierra ahora vamos a ponerle más tierra y se tape hasta donde estaba la otra tierra de la otra maceta no vamos a darle más arriba del tallo solo que quiéramos que estos esquejes den raíz podemos darle un poquito más de tierra unos 3 centímetros así es como trasplanto os recomiendo que trasplanten sus plantas hasta que miren que le sale la raíz por la parte de abajo de la maceta por los hoyos o edificios no las tengan en macetas grandes son plantas chiquitas porque si les da mucho riesgo la tierra con mi maceta grande va a guardar mucha humedad y se puede podrir la planta por eso yo las tengo de esta forma yo las pongo a reproducir en vasitos desechables que no guardan casi la humedad una tierra revuelta con arena o en pura arena puede ser arena de río de arroyo de la que ustedes puedan conseguir si no pueden conseguir pongan piedritas que encuentren para que drene muy bien el agua y así no se les cubre su planta así es como trasplanto ahorita le voy a dar un poco de riego no le lastimen la raíz no se van a caer los tapullitos botones ahorita ya la voy a regar un poco de agua no mucha suscríbanse a mi canal opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos regalos que suban también si les gustan pueden compartir los videos denle like si les gusta el video o mi canal denle like a cada video si es que les gusta el contenido mi canal es dedicado a la enseñanza de como reproducir germinar algunas semillas de plantas de ornato de fútbolos frutales de fútbolos y tomates chiles salgo otras plantas de diferentes plantas de sol de flores plantas de sombra plantas colgantes tengo más de mil videos de plantas como cuidarlas como reproducirlas si les gusta mi canal suscribanse por favor dios me los bendiga y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!